No voy a incurrir en la irresponsabilidad de mencionar nombres concretos, pero tanto en el terreno generacional, esto es, jóvenes, como en el terreno de género, esto es, mayor equidad e igualdad para las mujeres que hasta ahora no la han tenido. A mí me parece que el Frente Amplio puede tener posibilidades ciertas de renovación y que depende de nosotros, los más grandes, por decirlo de alguna manera, el ir generando los espacios para que eso se concrete en la práctica, ¿verdad? Tenemos que estar todos dispuestos a abrir esos espacios con generosidad. ¿Qué opina de que se estén recolectando firmas para que el doctor Tabor Vázquez regrese a la posición que tenía antes, es decir, con la posibilidad de ser el futuro candidato del Frente Amplio? Sobre ese tema yo ya he expresado mi opinión, que incluye obviamente la esperanza de que una meditación más tranquila nos pueda devolver a una figura tan importante como el doctor Tabor Vázquez al ámbito de la política pública. Las declaraciones del presidente en ejercicio de Danilo Astori fueron formuladas en su despacho luego de recibir al vicepresidente de Hungría. Uruguay no mantenía vínculos directos con ese país desde el año 1999.